Ya casi se acabó el año y yo solo me hago daño Teniendo ese recuerdo de cuando estaba a tu lado Porque eras esa estrella que solía brillar Cuando la luz se me apagaba tú me acompañabas Soñaba estar en un concierto y contigo celebrar Pero ahora el recuerdo lo hago con champán Yo creí que estaba todo bien en mi corazón Prometí que iba a cuidarme pero no funcionó Hace siete meses siento como que no soy yo Y hace un año estoy peleando con mi diablo interior A veces sueño contigo aunque te diga que no También sueño que vivimos en la torre Nueva York Esos sueños me hacen que yo me sienta mucho peor Porque sé que aunque lo intente ya no le llevo a los dos Recuerdos llegan de cuando estábamos juntos mi amor Demasiado que porque lo nuestro ahora terminó Solo juntito nada, terminando el dolor Baby ahora fangela porque no te tengo a vos No call me, mommy ahora ven a mi Baby please, fui feliz Te necesito aquí Tú eras esa estrella que estos días brillan Cuando la luz se me apagaba tú me acompañabas Soñaba estar en un concierto y contigo celebrar Pero ahora el recuerdo lo hago con champán Ya tres semanas y por pensarte no me puedo acostar Y mis ojeras van más grandes por tanto desvelar Soñé que te tenía conmigo pero no fue verdad Mi corazón ya está vacío pues te fuiste de acá Ya no me dirás más, sé que no vas a regresar Llorar nada va a cambiar y no lo puedo evitar Te podré reemplazar Es que eras una y jamás Tu piel necesitaba y eso me hacía sentir mal Pero ahora que no estás conmigo ya no pienso en nada más Tú eras esa estrella que solía brillar Cuando la luz se me apagaba tú me acompañabas Soñaba estar en un concierto y contigo celebrar Pero ahora el recuerdo lo hago con champán Tú eras esa estrella que solía brillar Cuando la luz se me apagaba tú me acompañabas Soñaba estar en un concierto y contigo celebrar Pero ahora el recuerdo lo hago con champán